Hola a todos, yo soy George, bienvenidos de vuelta al canal. En el capítulo del día de hoy estamos jugando Super Mario Odyssey y acabamos de avanzar a una nueva tierra, a un nuevo reino, que es el Reino Arbolado. Recordarán que en el capítulo anterior vencimos a la cabezota Olmeca, conseguimos todas las energilunas y tuvimos dos opciones para avanzar al siguiente reino. Nosotros optamos por el Reino Arbolado, así es que acompáñame, vamos a comenzar con este nuevo episodio. El Reino Arbolado. Bueno, la otra opción era el Reino del Lago, pero nosotros nos dimos por esta opción. A lo mejor se me para aquí. Ok, botona. Saludos viajero, y para ti también, Villachit Terence. Tienes la respuesta a mi pregunta. ¿Qué es lo que el Esperpento quiere de este reino? Bueno, pues muy seguramente las flores. La respuesta es correcta. Tal vez deba reconsiderar la dificultad de mis cuestionarios. En fin, adelante. Bueno, si era por aquí chicos. Ya que nos abrimos paso. Bueno, aquí luego luego vamos a encontrar tres monedas del Reino. Llegamos 14. Y listo. Ya llegamos. Vamos a la parte principal. Oh. Ok, yo me encargaré de limpiar ese líquido venenoso. Ok, bueno, no hay que tocarlo. Vamos a darle al checkpoint. Inicio de la ruta de hacer. Bien, aquí hay que tener cuidado con este líquido morado. Ok, ¿acaso tengo cara de bocadillo? Bueno, Capi no me gusta mucho. Que las plantas... Bueno, pero miren, con Capi limpiamos. Y así nos vamos a abrir paso. Ok, Capi va limpiar todo ese líquido morado. Pero no nos robe vida, chicos. Avanzamos, avanzamos. Miren, aquí con el botón B. Estiramos las patitas. Y así podemos esquivar... Todo lo que esté muy arriba. Bueno, se me hace que aquí es para... Vamos a liberarlo. Vamos a liberarlo. Sí, con este era pegado. Es por eso. ¿No? No, este... Este amigo me lo va a tener que ayudar. Es el que me va a ayudar... A abrirme camino. Ok, miren. Primera energía luna. Obtuviste una luna. La semilla en el laberinto rojo. Bueno, pero no es por aquí el camino. Ahora hay que bajar. Bien, aquí vamos a conseguir estas monedas. Y luego después hay que subir este elevador. Aquí con la plantita nos subimos. Y nos vamos a abrir de paso. Revenimos los bloques. Conseguimos más monedas del reino. Y... Caemos. Listo. Laberinto rojo. Completado. Ahora sí, checkpoint. Ahora sí, checkpoint. Ladera de la montaña de acero. Aquí hay unas piedrotas. A ver si le podemos dar... A las plantas. Oye, ya me dieron. ¿Qué hay aquí? Vamos a bajar a ver qué hay. Ok. Monedas del reino. 23 de 100. Están muy seguidas, eh. Son tantas. Están muy seguidas. Ay, casi, casi, casi. No, ya me tumbó. ¿Cuántas veces hemos perdido? Como unas... Tres o cuatro. Son contadas. Vamos a intentarlo otra vez. Porque me quedé con las ganas de ver qué haría. Ok, para acá. Por la suña. Por la maceta. Bueno, yo no me caigo, eh. Está bien, dale Mario. Pero para acá. Ahí está. Vamos. ¿Qué habrá de este lado? A lo mejor ni siquiera hay nada. Me estoy arriesgando por nada. Ah, sí, mire. Aquí muy seguramente hay otra eritivola. Excelente. Obtuviste una luna. La semilla en el callejón sin salida. Ahora para regresar. Pero bueno, valió la pena. Ah, por aquí. Eso. No. Hey, regresa una capi. Otra eritiluna. Bueno, si teníamos que derrotar... A la planta más grande. Y ahora sí nos va a dar paso... Hacia la P. Robo de flores en el jardín celeste. Miren, ahí están los Brudels. Hemos recuperado todos los corazones. Bueno, hay que darle a la P. Vamos a ver si nos abre paso. Ay, miren, un camino de flores. Dice, qué suerte. Ahora podemos usar esto para cruzar. Corre, 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 corre. Uy, se van deshaciendo. Yo pensé que se iba a quedar. Sí, pues es que las P son temporales. Miren, aquí hay otro camino. Vamos a seguirlo más rápido. Bueno, ya que seguimos el camino de flores, parece ser que vamos a avanzar. Dice, torre del jardín celeste. Y seguimos con los caminos. Hay que tener cuidado aquí que no nos vayan a tomar. Y este cuate... Que nos va a servir para... Miren, un corazón. Y me va a servir porque es un corazón escudo. Y muy seguramente ahorita que lleguemos... Con el bot del nivel. ¿Qué será? ¿Qué será? Ah, miren. Obtuviste una luna. Semilla plantada en la torre. Hay que ser curiosos, chicos. Yo sé que la curiosidad mató al gato, pero... Si de repente ven algo ahí... Que les llama la atención... En una de esas... Consiguen una en la torre. O una vida o algo mejor. Ok, esto corre. Sube y baja. Miren, aquí a lo mejor hay algo. Miren, una en el filuna. Llegamos cinco. Tuviste una luna a estirar las piernas. Ya llevamos cinco, chicos. Bueno, vamos a agarrar el checkpoint. Torre del Jardín Celeste. Hay que enfrentarnos... A otro Brodal. Vamos a ver a quién... Nos pone. ¿Quién creen que se... Ya le vimos al verde. Ya le vimos a ella. Creo que sigue el sombrero. El alto. No, bueno. A lo mejor va a ser el azul. Demasiado tarde, Sopencos. Ya tenemos el ramo de gala. Ahora déjenos recoger el resto de las flores en paz. O me encargo de que nunca más vuelvan a molestar a nadie. Sí, era el azul. Bueno, salgo. Vamos a ver. Ay, no, nos avienta... El reneno azul. Morado. No. Ok. Ya sé que es lo que hay que hacer. Estamos poniéndole orden a esto. Aquí hay que quitar. Miren, ya hace como que se atraganta. No sé en qué momento me debo de pegar. Miren, me dejaba esto. Ok, tened cuidado. Este no se ríe como la hermana. No, ya me quitó todos los corazones que tenía. Ya me los quitó. Bueno, ya recuperamos. Acá se va a poner más complicado. Es que todavía no encuentro. Ok, vamos por el segundo round. Primero hay que abrirnos paso. Con Capi hay que aventar el sombrero. ¿Dónde está la piedra? Pero ya había una piedra que me daba más corazón. Bueno, creo que este sí va a estar difícil. Ya llevamos como dos perdidas. Ok, el tercer round. Hombre, ese corazón no me servía ahorita. Debería haberlo guardado. No, ahora sí. Ya nos ganó tres veces. Cuatro. Ya estoy perdiendo la cuenta. Cuarto round. Si estás viendo el video y te está gustando, déjanos un like. Suscríbete, comparte. Y de una vez, dejas ahí en los comentarios cuántos intentos crees que me vaya a tomar vencer a este brother. Llegamos cuatro. No, es que no le hallo. No le hallo. O sea, no sé en qué punto o qué es lo que hace. Quinto intento. Quinto round. A ver, vamos a tranquilizarnos. Quitamos el sombrero. ¿Qué es lo que hace que se acasque? ¿En qué punto? ¡Reáltate! ¡Ay, no! Yo solo. ¡Vamos! Noveno round. Hasta ahorita, es con el que más he batallado. Ya, atragántate, eso. Seguido de golpe. Tengo dos corazones. A ver si puedo agarrar él. Hasta acá. Perdido, ya lo desbloqueamos. Sí lo voy a agarrar una vez. Tengo el presentimiento. Ahora sí. No me atreces mucho. No te atragantas. No sé ustedes, pero... Se parece a Nelson. Ahí está. ¡Eso! ¡Por fin! Después de como 10 intentos. Ya lo derrotamos. ¿Qué sufrir? Energiluna triple. Por fin. Pero bueno, este video yo creo que va a ser... Puros Ectic fails. Tratando de derrotar al Brodal en el reino arbolado. Chicos, definitivamente vamos a dejar hasta aquí el video del día de hoy. Les voy a pedir que, por favor, si les gustó el video, que le den like, batallé, sufrí, lloré. Por favor, denle like, suscríbanse al canal. Y nos vemos en el siguiente video. Vamos a seguir explorando el reino arbolado. Y para conseguir el resto de las energilunas que nos faltan. Chicos, todo por el día de hoy. Muchas gracias por el video. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.